Pero también pasemos a hablar de otro jugador, Brian Roches, quien lleva 16 goles en esta temporada con el Nacional de Madeira, de la Segunda División de Portugal. También le consultamos al respecto si se había puesto en comunicación con Diego Vázquez y está listo también para enfrentar a estas selecciones, tanto Curacao como la selección de Canadá. Escuchemos. Por estar aquí en nuestras tierras y bueno, a sumar, a trabajar fuerte para sumar a la selección. Sí, pero sobre todo las ganas de poder venir. Me preguntó si tenía ganas de poder venir. Yo le dije que siempre estaré disponible y bueno, creo que eso es lo más importante y ahora pues a ponerme a disposición de él. Brian, ¿cómo te sientes? 16 goles en total con tu trabajo en Portugal, 15 con el equipo en cuanto a la Liga Casera se trata. ¿Cómo te sientes respecto a eso y también se toma en cuenta para la selección de Honduras? Sí, un poco agridulce, ¿no? Porque en lo personal sí fue mi mejor temporada en los cinco años que llevo ya en Europa. Lastimosamente pues no se logró el objetivo, pues, pero bueno, la verdad contento por mi trabajo personal y bueno, espero ese rendimiento que tuve en el club poder demostrarlo aquí en la selección. Hay rivales muy difíciles. Bueno, tuve un excompañero que lo voy a enfrentar. De hecho, Curaçao pues tiene grandes jugadores, la mayoría jugando en Europa. Canadá ya sabemos lo que ha demostrado, así que son grandes rivales. Van a ser hermosos encuentros y bueno, esperemos pues, tenemos dos partidos en casa en esta fecha, así que esperemos aprovechar la localidad. Bueno, tanto Luis Palma como Brian Roches están listos para estos duelos de la CONCACAF National League, que ya se viene en este próximo 3 de junio. En el caso de Luis Palma, pues, llegará a la concentración hasta el próximo lunes. Y Brian Roches dejó muy claro que de inmediato ya se unirá al campamento que ahora está bajo el mando del técnico argentino Diego Vázquez. ¡Gracias!